... Castilla y León, tierra de vinos... ...ha entregado los premios Gran Zarcillo de Oro... ...y los nuevos Zarcillo a la Excelencia... ...con la celebración de una gala... ...en la que se han galardonado... ...a los mejores vinos regionales, nacionales e internacionales... ...y donde el presidente de la Junta de Castilla y León... ...Juan Vicente Herrera, ha señalado la importancia... ...del sector vitivinícola para la comunidad. Hablamos de unas 75.000 hectáreas de viñedo... ...y fijaros, casi el 90% de ellas... ...más de 65.000 en zonas acogidas... ...a algún tipo de protección o de figura de calidad. El consejero de la Presidencia y portavoz... ...José Antonio de Santiago Juárez... ...ha mantenido una reunión de coordinación... ...con los nueve delegados territoriales... ...y procuradores del Grupo Parlamentario Popular... ...de todas las provincias... ...para insistir en la necesidad de realizar... ...un esfuerzo pedagógico con todos los municipios... ...y explicar la nueva Ley de Ordenación... ...Servicios y Gobierno del Territorio. El presidente de la Junta de Castilla y León... ...Juan Vicente Herrera... ...ha inaugurado el curso académico 2013-2014... ...de la Escuela Nacional de Policía de Ávila... ...donde además se ha dirigido a los nuevos alumnos. Desde mi profundo compromiso autonómico... ...y mi trabajo en esta comunidad... ...desde hace ya tantos años... ...reitero hoy mi firme convicción... ...de que es imprescindible contar con un Estado fuerte... ...que es el que debe aportar unos marcos comunes... ...para encauzar el conjunto de la realidad nacional. Un actual que también ha asistido el ministro del Interior... ...Jorge Fernández Díaz y otras autoridades. En el edificio H de la Presidencia... ...y previo a la gran gala de entrega... ...de la XXVIII edición del Premio de Periodismo... ...Francisco de Cosío... ...se ha celebrado el foro universitario... ...de estos galardones... ...en los que han participado alumnos... ...de las Facultades de Comunicación de la Comunidad. Una jornada inaugurada por el director general... ...de la Oficina del Portavoz y Relaciones con los Medios... ...Alejandro Salgado... ...en la que se han pronunciado dos conferencias... ...la Crisis del Fotoperiodismo... ...y el Fotoperiodismo en la Crisis... ...impartida por Eloy Alonso y Juan Medina... ...y la Tele Enredada... ...impartida por el director de contenidos... ...de A3 Media Digital, Francisco Sierra. Por la tarde el presidente de la Junta... ...ha hecho entrega del Premio Francisco de Cosío 2013... ...donde ha reiterado su apuesta por la proximidad... ...y cercanía de los medios locales y regionales. Suponen, como los premios Cosío de esta edición lo demuestran... ...un claro instrumento de integración... ...de pertenencia a una comunidad... ...que se mide por el centro pero también por la periferia... ...con raíces bien definidas... ...y con intereses y problemas comunes y semejantes. El jurado ha distinguido en la categoría... ...de mejor labor profesional... ...en la modalidad de prensa... ...a César con Barros, en radio a David Frechilla y Ana Herrero... ...en televisión a Raúl González... ...en fotografía a Eduardo Margareto... ...y en la categoría de trayectoria profesional... ...Agustín Remesal. Algunos quienes aquí hemos nacido... ...necesitamos comunicar ambición y esfuerzo... ...a las nuevas generaciones... ...los dos valores más arraigados... ...de antiguo... ...en esta tierra olvidadiza y dual... ...Castilla y León. Burgos ha acogido el acto de inauguración... ...del XXVI Congreso Federal del Metal, Construcción y Afines de UGT... ...en el que ha participado Juan Vicente Herrera. Os recibe una comunidad... ...que como aquí también se ha dicho... ...se siente orgulloso de haber instaurado... ...en tiempos buenos y en tiempos malos... ...una cultura del diálogo y de la concertación... ...un diálogo social que ha dado sus frutos... ...que en los últimos 12 años nos ha permitido... ...suscribir y firmar más allá de la estética de las fotos... ...más de 50 acuerdos con materias concretas. Por otra parte el Consejo de Gobierno ha analizado... ...el anteproyecto de ley de medidas tributarias... ...y de reestructuración del sector público autonómico para 2014. La Junta incorpora cinco nuevos beneficios fiscales... ...todos ligados a la creación de empleo favoreciendo a los emprendedores... ...y un nuevo beneficio fiscal para fomentar la investigación... ...el desarrollo y la innovación en la comunidad de Castilla y León. Una vez finalizada la época de peligro alto... ...de incendios forestales de la comunidad... ...el consejero de Fomento y Medio Ambiente Antonio Silván... ...ha presentado el balance de este año... ...que a pesar de todo es positivo... ...por la reducción del número de incendios y de su extensión... ...aunque aumenta el grado de intencionalidad. En todo este año se ha quemado... ...menos superficie que en un solo incendio el año pasado... ...el de Castro con Trigo. La rapidez y la eficacia del operativo una vez más queda constatada... ...habiéndose conseguido que el 65% de los incendios... ...no haya alcanzado una hectárea. Silvia Clemente, consejera de Agricultura y Ganadería... ...ha presentado la nueva acción de promoción... ...que Tierra de Sabor realiza en Andalucía... ...iniciativa que cuenta con la presencia de 272 empresas de la marca... ...y donde se exponen 806 productos... ...cuyo objetivo consiste en mejorar el posicionamiento... ...y aumentar la comercialización de los productos castellanos y leoneses.